Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RomanBelV2 y bueno, hoy vamos a echar un fulltrap. Ya sabéis que yo no suelo jugar fulltrap, me parece un modo que, aunque es FIFA igualmente, pero yo no sé, siempre me pasan cosas y nunca acabo ganando y la verdad es que me desquicio y dejo de... Es que, bueno, a ver si tenemos un poquito de suerte esta vez. Vale, la formación está bien, mira, Cristiano Ronaldo, ahí está, tenemos a Neymar también, pero bueno, Cristiano, lo dejamos ahí en el banquillo a ver qué equipo nos... Y bueno, pues cogemos a este mismo, si es que, bueno, el equipo es de bundes, ¿vale? Es una bundes práctica y, bueno, y química 100%, ¿no? Yo la verdad es que creo que está muy bien con Lewandowski y con... y con a bundes. Bueno, este es nuestro primer rival, también tiene una bundes, ¿no? Es bastante curioso, venga, vamos a ver qué hacemos contra... contra él y a ver si... Eh, vamos allá. Que se quite... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Si tenemos un poquito de... Si te podemos meter ahí el paso, eso es... No falles, eh, cabrón. Ahí está. ¡Vamos! Bueno, primer golito con Abumeyan. Ni tan mal, ni tan mal. La verdad es que es que es el modo donde más penaltis, más fall, tenemos una... una buena opción de... de contraataque, pero lo dudo bastante porque está bastante enterrado ahí atrás, ¿eh? Mira qué buena. Vamos a Abumey... ¡Vale! ¡Venga, 2-0! Bueno, esto está medio hecho. Lo que pasa es que aquí todo puede pasar, ¿vale? Ya sabéis que esto... Eh... Aparte de ser FIFA, es que encima es food drive. Yo... yo no... no me lo explico. Bueno, todas las cosas... Si podemos... Eh... Conseguir, no sé, pues llegar a la final por lo... Ahí está. Bueno, este es nuestro... segundo rival... Bueno, ya veis. Un poquito una Barclays, ¿no? Barclays, Bundes... Y a ver... ¿Sabéis? Te faltan un poquito de las skins. Pero bueno... ¡Joy! ¡Joy! Ah, claro. Bueno, nos pita penalti. Eh... ya decía... Eh... bueno, esto lo digo siempre, ¿vale? Es el sitio donde más penaltis y más cosas... Eh... Te pasan y más cosas raras pasan. No sé. Donde más handicap hay, por así decirlo. O al menos para... para mí, ¿vale? Bueno, esto no podemos fallar, ¿eh? Y entra. Y entra. Vaya gol de TN. Increíble, ¿eh? Intentas jugar ahí, como despacio y pasando, haciendo pases y tal, pero... Ah, se la pasa a ese. Se la tenía pasado que estaba a ese ahí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Este gol sí, este gol sí, ¿vale? Y nos ponemos cero a dos. Oye, pues no está mal, ¿no? Yo la verdad es que nunca he ganado ningún full drive, ya lo digo. Y... y bueno, no se me da muy bien. Así es que... Si conseguimos mantener el resultado... Nos vamos con el capítulo. ¡Util! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¿Visteis? El... Un poquito a poquito, ¿eh? Ahí un poquito de laja ahora. Eso es. Eso es. Ahí está. ¡Chó! ¡La madre! Eso es lo que hace. Ahí está. ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado ahí? Quiero ver la repetición, chavales. No sé lo que ha pasado. Hostia, después del penalti que le metemos encima, le hacemos ese... ¡Guau! ¡Madre mía, tío! O sea, de cañete por el tren. Increíble. Y de esta forma no... No tiene ningún sentido. ¡Ah! ¡Guau! ¿Pero qué es esto, tío? Mira, he metido tres goles que no merecen ni la pena ni... ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Hombre! El primer partido estuvo mejor. Increíble, Chenoa. Patada me he metido. Y es eso, ¿no? Porque a veces pegas una patada tremenda y ni tarjeta ni nada. Ahí está el gol. La penalti. ¡Me imagino! Bueno, este ya está más que hecho, ¿eh? Ahí está. Metemos el quinto ahora. ¡Oh, Dios! ¡Chuy! Y ahora vaya parada se hace. Y después me cago en la leche. ¡Madre mía! Bueno, a 0-4. Bueno, una victoria por el resultado, nada más, ¿eh? Bueno, pues 0-4. Segundo partido, gana nuestro siguiente rival. Ahí está. Mira, con una defensa de tres. Bueno, no sé. Tiene un poquito de todo. Que son los padres. Así es que, bueno, mira. Vale. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¡Madre mía! Joder, a nada que te acercas un poquito y asfalta, macho. Bien. Nada, mueves un poquito la barrera y... Si tira ahí, enseguida. Ponte o la para. Joder, tío. Pero, ¿qué tal el puto balón? Hostia. Pero, ¿qué haces, tío? No es un puto anormal, tío. ¡Bah! Joder. Hostia ya. Mira, encima me andan callar. Encima son dos, ¿sabes? Es que vaya tela, tío. Siempre... El pase ese yo no sé por qué ir atrás, la verdad. Me parece. En toda la primera parte, nada. Nada, poco y menos. Ahí está. Vamos a humillant, tío. Que corres mucho, joder. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Bueno, empate a 1 minuto 49. Y vamos a ver qué pasa. Porque la verdad es que el amigo también se trae su equipo. Y aunque no tenga mucha química, pues... Me lo está poniendo complicado, ¿eh? Bueno, me lo está poniendo complicado. ¡Ah, tío, joder! Que no le consigo quitar el puto anormal, ¿eh? ¡Hola, hermano! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Increíble. Increíble. O sea, increíble. Ahora es esto, ¿no? Hay un problema con SkyDrive. Y me ha tirado del partido. O sea, por todo el morro. Por todo el morro. Para una vez que llegas un poquito lejos. Que parece que tal, ¿no? Que parece que... Bueno, pues... No había ganado el partido, ni mucho menos. Pero... Yo pienso que podía ganarlo y estar en la final. Y resulta que... Que bueno. Que ahora... Esto no son los servidores de A-Sport. Esto es los... Bueno, la conexión o los servidores, no sé muy bien lo que es. De Xbox One, ¿vale? Así es que perfecto. Si no es una cosa, es otra. Y si no, pues... Se lo inventan. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levanté cada vez? ¡Quién! Bueno, pues así... Así es esto, ¿vale? Ahí estáis viendo en la pantalla... Como os dejo... Bueno, pues... Una conversación que tiene un amigo con el servicio de Xbox Live. En el que le dicen... Vamos, prácticamente que te fastidies, ¿no? Es un problema de ellos, es un ataque de unos hackers al servicio de Xbox. Pero lo paga el usuario, ¿no? Lo paga el usuario. Cuando en realidad eso no pienso, considero que no debería de ser así. Yo pago tres meses de Xbox Live. O pago seis meses de Xbox Live. Es más, hay tarjetas de 48 horas, ¿no? De Xbox Live. Y imaginaros que uno de esos días llego de trabajar a las 10 de la noche. Y, bueno, pues me encuentro con que el servicio no está disponible. No puedo jugar. Eso es totalmente comprensible. En el sentido de que pueden tener averías. Eso no... O sea, quiere decir, no puedes hacer nada. Ni tú ni ellos, ¿vale? Las solucionan lo más rápido que pueden. Yo tampoco pongo eso en duda. Pero ese día debería de serte devuelto, ¿vale? Y no es así. Ya estáis viendo en la conversación que pone que no hay ningún tipo de compensación, ¿no? O sea, yo creo que si tú no puedes jugar un día... No, no un día. Unas horas de ese día, ¿vale? Porque es que quizás esas horas son las que yo tengo disponibles para jugar, ¿no? Imaginaros, sales de trabajar a las 10 de la noche. Tienes para jugar de 10 a 12 de la noche, ¿vale? Y esas dos horas no puedes jugar. O sea, no veo justo que esos dos... Que ese día, o sea, ese día te lo cobren, ¿no? Bueno, chavales, en fin. No roban por todos los lados. Yo no sé qué vamos a hacer. Porque yo supongo que esta es la política de Xbox. Pero la de PlayStation será totalmente igual, ¿vale? Así es que... Bueno. Pues nada. A joder se toca. Que os den. Chao.